Aquí vamos a ver un video de cómo se desarma un motor Tal vez ahí pues Marlin nos va a explicar un poquito Desarmar un motor Bueno, aquí vamos a tomar el clutch Para ver cómo está Generalmente el carro No... Por la garantía que se le da al ciente, ¿verdad? No... No... ¡Gracias! Este es el volante, disco de cloche, late presión y tal como este Marvin tienen que cambiarlo, tienen que rectificarlo, que puede ser? No, viene en excelente estado, viene de nuevo, aquí lo vemos las caras, no tiene gradas. Ok, muy bien, siempre se le consulta al profesional, el que se encarga de repararnos los cloche, siempre se llama para que nos de una mejor opción, si hay que cambiarlo, ponerlo nuevo o se repara, porque siempre pedimos una segunda opinión.